Según el alcalde de la capital García Rovirense, Oscar Joya Arenales, están evaluando todas las alternativas para evitar que se presente el cierre de las instalaciones, lo que conllevaría a la escasez y encarecimiento de los productos cárnicos en la región que aglutina a una docena de municipios. El INVIMA ha venido haciendo un control sistemático de hace muchos años en el cumplimiento de las normas sanitarias, fundamentalmente el decreto 1500 y todas las normas que de ahí se han desprendido para garantizar que se tenga perfectamente dispuesta la planta para el sacrificio del ganado bovino y porcino en esta ciudad. Lamentablemente desde el año 2007 que se instituyeron las normas, no se emprendieron las acciones administrativas y financieras para arreglar la planta y adecuarla de acuerdo a las normas. Las autoridades locales, seccionales y nacionales han venido adelantando una serie de mesas de trabajo para garantizar el funcionamiento de la planta de beneficio animal en la provincia de García Rovira. Con el apoyo del señor gobernador y los demás alcaldes estamos haciendo la gestión ante el INVIMA para que nos autoricen nuevamente volver a sacrificar el ganado para los demás municipios de la provincia y nos aumenten el cupo para la ciudad de Mano. Esa es una situación muy compleja, pero nosotros estamos afrontándola. Ya se inició el proceso de contratación de las obras, la licitación. Por lo menos 200.000 habitantes de la provincia de García Rovira se verían abocados a un desabastecimiento de carne ante la actual situación del matadero de Málaga.